Porque los de la comunidad no quiero que vayan, eso me estaba pensando, porque a mí me gustaría dejar así, porque cerrado, usted sabe, basta por más, no trapo ahí ni se mojaba. Y solamente platicar con ellos. No, no lo han traído. Para que no piensen mal por las cajas. Sí, hombre, porque no vaya a ser que van a decir, miren, nos privatizaron ahí, eso es de la comunidad y tenemos esto. No dejarles problemas, pues. Sí, hombre. Pero si a mí me gustaría, porque ustedes quedan así, ¿ve? No cualquiera se mete al porredor. Y el pozo queda adentro también. Porque el pozo prácticamente ahí está en la calle. Permiso. Yo sería platicar con ellos y a ver qué dicen ellos también. Sí, porque aquí está bien bonito como está esto. ¿Me gusta? Sí, me gusta bastante. Así es. Sí, o no cualquiera entra al porredor. Sí, no, también. Ni perritos. Porque hay malitos entran así al porredor, pues, y así no, porque uno cierra así, fuertecita y bueno, nada más. Ahí estamos, entonces, ahorita vamos a ir a comprar, ¿cuántas varillas se necesitan? Cuatro varillas, cuatro, y tres litros de aceite. Tres, tres, seis, cuatro, cuatro. Bueno, Bayron, consigas, ay, yo en Zacatierro voy a ir a abrir los hoyos allá. Vale. Porque don Gabriel está rellenando allá. Pónganle a trabajar, Bayron. Porque le gusta estar cerca, hermano, Sandra, pero ahorita no hay tiempo para eso. No, no. Ni para dar un abrazo hoy, ¿eh? No, es más tarde. Bueno, vamos por acá, una pasadita. Es mal que voy a entrar porque tengo tierra. Pero tú sí puedes hacer eso, David, nunca hay que hacer la verdad. Bueno, Mari, cuéntanos. Aquí comenzando a juntar fuego y alistándonos para cocinar con hermana Sandra. Gracias a Dios, hermana Sandra vino. Le dije, hermana Sandra, quiero que por el día de hoy me ayude y a cocinar ya que, bueno, yo creo que doña Goyita debe haber invitado a algunas personas. Me invitaron. Me invitaron. Bueno, me dijo que iba a invitar a como a unas diez personas, pero no sé, la verdad, como doña Goyita es una de las personas que casi no tiene, tal vez sí tiene amistades, verdad, pero como que no es de ambiente, de fiesta ni de nada. Más por eso no se hizo, no se hizo una fiesta a lo grande, así como cualquier inauguración, verdad, donde se invitan muchas personas y todo eso porque, pues, bueno. Pero gracias a Dios por el día de hoy se va a dar por terminada esta casa. Gracias a todas las personas lindas que estuvieron colaborando con este proyecto. Muchas gracias a la familia cubana con el regalo que le dieron con su refri. Estaba viendo aquí que hoy, ponete a este lado y te voy a mostrarles, pues. Estaban ahí mostrando, pues. Como me mostraron, verá, les voy a mostrar. Ahí miren que aquí está la refri. Que bendiga la familia cubana. Ellos le han mandado su refri. Y, pues, miren, les están enseñando. Ahí ellos que hoy venden hielo. Venden hielo, topoíos. Y ahí tienen hielo, miren. Para enfriar bien las aguas. Ay, Dios. Y, pues, gracias a Dios va porque aquí sí no tienen nada. Miren, solo un poco de leche. Entonces, hay espacio donde. ¿Qué bonito va? Está bonito, bien compartido. Tienen un espacio para. Sí. Para meter. Muchas gracias, familia cubana, por ese gran regalo que le dieron. Gracias, hermana Ligia, por esta linda mesa. Miren. Ay, está preciosa. De acá está. El tamaño está muy bonito porque aquí caben como seis, siete, ocho personas. Bien pueden comer, tranquilo. Las sillas y solos son cuatro. Gracias a mi hermana Ligia. Ella le ha donado esta hermosa mesa. Imagínense, va, doña Goyita. No, nunca ha tenido el privilegio de tener algo así en una nueva casa con cosas nuevas. Exacto. Y yo le estaba preguntando, doña Goyita, ¿ya la vamos a instalar? ¿Alla le vamos a llevar todas sus cosas para allá? Ay, doña Mari, me dice, a mí me da vergüenza llevar mis cosas para allá, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque yo no tengo nada acá, sí, me dice. ¿Y qué puedo llevar para allá en esa casa nueva? Y yo llevar mis cosas viejas, me dice. Se le da vergüenza, ¿verdad? Pero yo le digo, eso no es vergüenza, señor Goyita, porque usted va a llevar lo que va a ocupar, le digo. Y yo así, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un... ¿Cómo se llama? Un fresco. Un fresco. De horchata. Y vamos a hacer un guisado, un guisado de pollo. Vamos a hacer todo asadito. Van a Sandra me... Ahí va a necesitar una preparación. Sí. Y vamos a hacer unas 5 libras de arroz, ya que... Pues yo pienso que en la comida siempre hay que hacer bastante, porque... Puede ser que vengan más personas, ¿verdad? Entonces, yo me voy a preparar. Y... Y pues... Así es, David, que ahorita vamos... Bueno, traje a Levi. Levi ahorita anda haciendo limpieza. Aquí anda haciendo limpieza. Limpieza de puerta, limpieza de... Se la vamos a dejar asiadita. Asiadita, limpiecita. Ojalá Dios quiera que doña Goyita... Y... Vení para acá... ¿Cómo se llama? Juanito. Hola, Juanito. Me había saludado, ¿verdad? Me había saludado. ¿Y qué te parece que ibas a vivir en esa tu hermosa casa? ¿Estás contenta? Sí. ¿Cuál es tu cuarto? Vente para acá, mi hijo. Ay, tan chulo. Vamos a ver. Vente para acá. Vente para acá. Mira, mamá, las llaves están caendo. ¿Qué rojelas, papá? Sí, no. Está más de... Aquí tenemos a Juanito. Saludos a la familia cubana. Juanito, Juanito. Saludos a la familia cubana. Todos los hermanos que están en los Estados Unidos. Yo lo aguante. Saludos a ellos. Saludos a Samuelito. Todos los hermanos que estamos en los Estados Unidos. Saludos a la hermana Ligia por la mesa. Saludos a la hermana Ligia. La hermana Ligia. Ah. Saludos a la hermana Ligia. Saludos a la hermana Ligia. Yo soy mi simón tan grande. Todos los hermanos que están en los Estados Unidos. ¿Qué te parece esta mesa, Nelly? Está bien. ¿Está bonita? Sí. Aquí vas a comer, ¿ve? ¡Pollo! ¿Vas a comer? Está chulo. Puro Pablito se ve. No, me gusta Juanito. Porque es un niño muy alegre, muy... Muy cariño. La Misha le dice que va a ser muy bien enamorador con esos ojitos. Esos ojitos hermosos. Dice la Misha que tiene esos ojitos hermosos. No solo la Misha. Las pestañas me gustan. Sí. Bien parecido. A ver, aunque Ana tiene su hermoso bebé. Y tiene pintadas. Mira, son así bien negras. ¿Cuál? Las pestañas. ¿Qué? ¿Limpiá la de esta? Espera, María. ¿Qué es lo que tiene esta caña? Porque está acá en la de esta. ¿La casa, el baño, qué limpiaron? Ah. ¿No están usando el baño todavía? No. Ah, si el baño está bien... Es polvado. Es polvadito. ¿Qué? ¿Qué era una limpieza? Una limpieza total. ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja! ¿Cuánto cuesta? ¿Qué está? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya va quedando todo. ¡Así miren! y las ventanas también quieren bien limpiaditas por aquí pero aquí como cuesta por el balcón es cierto pero se puede hacer algo no cuesta por el balcón y Anabel está contenta hoy están las ventanitas y en esto y un par de chiles ahí hay una tablita y un cuchillo y para hacer el arroz también traje traje uno con tapadera también así es de mí que listo para comer listo, no yo tengo que hacer otra cosa ¿qué tienes que hacer? los carteles así que me tienen que quedar bien y me aprendí una técnica en la escuela la otra hermana Sandra hermana Sandra justamente el del otro con tapadera a hacer carteles no te enseñaron a hacer carteles carteles ¿de qué? no, no llevaste material no, no, para nosotros no nos enseñaron a hacer canastas con palitos con palitos ¿y Michita? ¿qué vas a hacer ahorita? ¿qué vas a hacer ahorita? de cariño porque ¿quién te lo mandó? a ver si te acordás ¿cuántos libros? ¿cuántos libros? a ese le caben 10 libros ¿cuántos libros? a ese le caben 10 libros no me hagas ay, qué es mi Meli López te lo mandó a Meli López te lo mandó a Meli López te lo mandó ¿qué se llama? ¿qué se llama? esto es algo de una ¿para tirar el agua y fue? aquí